Me llamó mucho la atención cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador a detalle se va a fondo con el tema de respaldar al presidente de Perú, al presidente Castillo, de esos que quieren tumbarlo cuando lleva apenas meses en la presidencia. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que el presidente Castillo y los hermanos peruanos no están solos. El lunes último usted anunció algo que causó mucha sorpresa en el Perú, que México había enviado una delegación de su gobierno para ayudar a nuestro país en momentos difíciles. Pero también nos contó usted que fue el propio presidente Castillo que personalmente lo había llamado a pedirle ayuda porque según dijo los peruanos conservadores, el sector neoliberal apoyado incluso por Vargas Llosa, ha desplegado una campaña mediática para derribarlo, para despojarlo de todo. Incluso usted mencionó, quería que se quite el sombrero, despojarlo de su sombrero y que las clases acomodadas de Lima lo marginan, lo discriminan y se tapan la nariz cuando lo ven pasar. Podría explicarnos de qué manera o en qué van a consistir exactamente las ayudas que va a brindar México como hermano mayor al Perú y también de qué manera usted, quizá como un hermano mayor de Don Pedro, podría defenderlo de una muy posible nueva solicitud de vacancia o de institución en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los países. Es un principio de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero también como parte de la política exterior de México nosotros tenemos que defender la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos y también derechos humanos y siempre buscamos un equilibrio. Cuando me habla el presidente del Perú, me dice que están atravesando por una situación difícil, acaba de llegar, no hace mucho, hay que tener como antecedente de que fue una elección cerrada, él gana, pero le tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo, hubieron presiones muy fuertes, y no querían que él llegara a la presidencia. Afortunadamente resistieron los órganos electorales y se le da el triunfo que legal y legítimamente le otorgó la mayoría del pueblo de Perú. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dice al presidente Castillo y a los hermanos peruanos que no están solos. De hecho, señala que le gustaría que Vargas Llosa, el premio Nobel del Itaú,